¡Suscríbete! Un par de grupos o músicas Bueno, una compañera De mi salón llamada Jasmine Me dio esta hoja En donde la cámara No lo capta bien, se nota porque No sé si pueden, aunque ya lo captó A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aunque lo capta pero Está al revés básicamente Lo que mi amiga puso aquí Puso en el papelito, puso Strike Kids, ha puesto Mirac, ha puesto Atis, o Atis Ha puesto Saiminame Ha puesto Oneus Y ha puesto Lit Esas cosas me ha puesto ella en este Papelito de aquí, este, este ¿Vale? Vamos a ir haciendo videolección A todo eso, así que comenzamos Primero con Strike Kids, vamos a buscar A ver, a ver si la cámara Se va para un costado, se va para el lado A ver, a ver Ahí está, ya, para un lado No, a lo mejor voy a dejar en el medio Y vamos a poner ahí S-T-R-A-Y Espacio K-I-D-S Buscar Listo A ver, como pueden apreciar Ok A ver Ya estamos en el YouTube Buscando Y bueno, como podemos ver Aquí aparece pues Una que se llama Astronaut Otro que se llama Doble Canot Otro que se llama Miro Miroc Otro que se llama Cide Effects Otro que se llama BTS vs Strike Kids Otro que se llama Weekly Idol E.428 Hay otro que se llama My Pace Hay otro que se llama Performane Performa Performance Performance Hay otro que se llama Room Away Otro que se llama Sweet Chaos La verdad que No entiendo ni Ni verga Lo que significa Porque todo además Está escrito en letras chinas Y no entiendo Son puros dibujos Círculos Cuadrados Rayas Que no entiendo Ni verga Lo que dice Bueno yo le voy a dar Yo le voy a dar Al primero A este Que dice Astronaut Lo voy a dar a ese Y vamos a ver Que tal le vamos a Reaccionar a todo esto Para ver que pasa Que ni idea Omitir anuncio Le damos A ver Estos hombres Se parecen mucho A los de BTS Se parecen bastante La verdad Aunque por lo que Mis amigos Marones De mi salón Dicen Que todos son Iguales Bueno a ver Hasta acá nomás Vamos a reaccionar Vamos a reaccionar Al de abajo Que dice Doble Cannot A ver Vamos a ver El otro Es que de ahí No me alcanzan Los minutos Para continuar La grabación Y voy a tener Que hacerlo Por partes Y eso No voy a querer Quiero hacerlo Todo completo En un solo video A ver A ver Bueno hasta aquí Dejamos esto Dejamos hasta acá Vamos a buscar El siguiente Es El siguiente Es Me voy a No se Ya no importa A ver Vamos a buscar Vamos a buscar M I R M I R Ah No era Mirad Era Miró Miró Con H Solo que ya Mi amiga Escribió Escribe mal Acá su letra Acá su letra Le escribe mal Y dice Miró Pero parece que La O fuera Una A Al revés Y por eso Me confundí Pensé que era Mirá Miró Con H Bueno A ver Vamos a buscar Ay Mira Miró Miró También es de De Strikeis Mira A ver Qué bárbaro Bueno No sé cuál será Le voy a dar A Ya a este Porque hay muchos No sé cuál es La verdad Ah Creo que es este El Miró MV 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 Lo que dice Ahí Es eso Vamos a reaccionar Lo que sí Lo que dice Lo C Lo 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 qué pasa chicos se me volteó la pantalla se me volteó la pantalla varias veces que ha pasado a ver dónde está la música de esto a ver esto se parece a idol a esa buena vez rápidamente vamos a buscar lo que la otro porque ya se me están acabando los minutos y no quiero perderlo zeta buscar a ver rápidamente nos vamos a buscar es otro grupo y vamos a buscar sólo una música porque ya yo no más tengo hasta para grabar 15 minutos y vamos en el 8 bueno no conozco ésta pero se llama wonderland así se llama wonderland no 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 que yo quiero desactivar los subtítulos desactivos subtítulos está así me había equivocado de botón y casi le pongo denunciar cuando sólo quería desactivar subtítulos me equivocado que tanto soy ah ok nada mal y justo lo que buscaba vamos a por el siguiente que en el papelito este también está justo lo que me mi amigo y es mí me dijo sign my name y aquí está ya no tengo por qué estar escribiéndolo si ya lo encontré así que vamos a escucharlo a ver a ver a ver y 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 o n o n e o pone a ver a ver me equivoco no sé cómo se escribe esta cosa acá está viaja acá este canal ya este canal ya vamos a buscar ya vamos a ver dije justo justo en la canción que me pone la hoja dice justo lit justo lo que estoy buscando en la hojita es lo que justamente dice lit justo la última y eso que fue es una película de magia que cosa que es esto what solo en netflix y esto que es una película llamada como que a un superhéroe que vaina por si acaso aquí terminamos este vídeo ok con este último vídeo terminamos este vídeo con esta última canción en esta última canción terminamos este vídeo de reacción de todas estas cosas que hemos visto en este vídeo cada vez que los veo a estos hombres más se recordarán lo que hice vídeo reacción en mis antiguos en un antiguo vídeo por ahí apareció un chico de bts creo como que se parece a la cara de uno de los chicos de bts es que la verdad se parece bastante y la cara de este de este chico de este hombre me confundió estoy loco la verdad no bueno hasta aquí dejamos esto espero que les haya gustado este vídeo reacción a todo esto es una petición a mi amiga yasmín así que lo voy a poner en el título y suscríbete y dale like y pues si eres nuevo activa la campanita con la suscripción y de mi comentario que te parece este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chicos que les parece también esto describan los comentarios chau chau y 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